Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa en este caso hablando de una interesante publicación que vamos a analizar aquí entre todos Cuba Estados Unidos, Nueva Normalización es un artículo aparecido en una publicación norteamericana America's Quarterly bueno, que va en la línea del apoyo a la normalización de las relaciones de Estados Unidos-Cuba y por tanto, un tema que está saliendo recurrentemente en los medios norteamericanos y es algo que es interesante y vamos a tratar acá Robert Muse es el articulista que básicamente el mensaje que trata de transmitir es que es una falacia decir que el bloqueo o el embargo, como ellos lo llaman de Estados Unidos a Cuba depende, o digamos, sobre el hipotético levantamiento el presidente de Estados Unidos no tiene nada que hacer es decir, sería el Congreso y todo el aparato legislativo el que tendría que empezar a levantar todos los obstáculos y todo el parapeto legal él dice que no es así el presidente de Estados Unidos tiene suficientes prerrogativas para poder levantar el llamado embargo a Cuba y todas las leyes que pudieran ser obstáculos para la normalización de relaciones él lo dice bien claramente, dice que eso es falso dice que el estatuto que autoriza el embargo es el de comercio con el enemigo que otorga al presidente de Estados Unidos en los términos más amplios la autoridad para instituir y mantener sanciones económicas sobre países considerados hostiles a los Estados Unidos es decir, tiene la potestad de imponer sanciones y tiene potestad para levantarlas el poder de la rama ejecutiva es decir, Barack Obama para ampliar, revisar y modificar las disposiciones del embargo es irrestricto y depende todas las transacciones prohibidas o sea, digamos, estarían prohibidas las que están bajo las leyes del bloqueo a Cuba salvo que esté específicamente autorizado por el secretario de Hacienda por medio de reglamentos es decir, secretario de Hacienda que depende directamente del gobierno de Estados Unidos eso en primer lugar y luego, bueno, pues él más o menos establece una especie de hoja de ruta de lo que sería el inicio de la normalización de relaciones no está hablando de levantar directamente la ley fundamental del bloqueo sino está diciendo bueno, el presidente de Estados Unidos podría levantar la aplicación extraterritorial del embargo es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con importaciones, exportaciones de productos que no son directamente comercio bilateral hipotético comercio bilateral entre Cuba y Estados Unidos sino, por ejemplo que una empresa de un tercer país no pueda introducir en Cuba un producto, un servicio que tenga un gramo o un 10% de componente cubano por ejemplo norteamericano norteamericano, eso es o al revés en el mercado norteamericano un producto o un servicio que tenga un 10% de componente o participación cubana está hablando también de la liberación de los de los tres de los cinco héroes está diciendo eso sí es una potestad del gobierno de Estados Unidos directamente y habla también por ejemplo sacar a Cuba de la lista de países supuestamente defensores o patrocinadores del terrorismo y algunas otras iniciativas bueno, nos ha parecido interesante porque esto va en el en la línea también de los cinco editoriales del New York Times ¿no? que es un, bueno pues ya hemos dicho aquí un influyente diario del ala liberal o demócrata de Estados Unidos con influencia en la Casa Blanca sí en la línea de lo que comentabas tú en referencia que bueno parece que Obama prácticamente no puede hacer nada porque promete mucho pero al final cuando a la hora de la verdad siempre tiene un montón de obstáculos que le impiden llevar a cabo pues todas las promesas que ha hecho ¿no? y este es un caso más por ejemplo en el caso de de los tres cubanos que quedan detenidos en Estados Unidos existe el perdón presidencial que directamente pues podría levantar la pena más teniendo en cuenta que son personas que llevan 16 años ya cumplidos de la condena ¿no? lo cual ayudaría a normalizar un montón de relaciones que existen con Cuba y pero bueno eso queda estancado lo mismo que comentabas con referencia al bloqueo económico o sea no solamente es el bloqueo económico sino que son un montón de elementos más que deberían de avanzarse para realmente llevar a cabo esa frase tan manida últimamente que han recogido los diferentes editoriales del New York Times de que quieren normalizar esas relaciones con Cuba y que en realidad les convendría a los dos ¿no? pues si es así pues directamente háganlo porque ya se sabe cuál es la hoja de ruta como bien lo ha recogido este periodista pero sin embargo no se hace ¿no? se echan un poco los balones fuera el caso por ejemplo de Guantánamo que es territorio ocupado de Estados Unidos en Cuba y no solo por ser territorio ocupado sino por lo que representa Guantánamo hoy en día que es un limbo legal en donde Estados Unidos comete cualquier tipo de atropello y bueno aquí no pasa nada ¿no? al final eso también es una disposición que podría desarrollarla tanto Obama pero no solo por caer en personalismo sino todo el gobierno de Estados Unidos al mismo tiempo que desarrolla un discurso de bueno vamos a a ponernos en marcha para para poder normalizar las relaciones pero en realidad luego se hace todo lo contrario porque hemos visto un montón de medidas que en realidad están recrudeciendo el bloqueo cuando cuando al mismo tiempo se promueve otro tipo de discurso ¿no? yo creo que eso es algo que va a seguir sucediendo en la administración que por el tiempo que le queda porque seguramente los siguientes que vengan sean los republicanos que no es que representen un cambio porque tampoco es que sean muy diferentes ellos ¿no? pero sí que en cuanto a la real política de saber cómo van a maniobrar el discurso va a seguir siendo el mismo de apertura aunque luego en la práctica no se lleve a cabo ¿no? lo mismo pasa en problemas internos y es un poco gracioso justamente eso ¿no? la cantidad de dinero que sigue destinando a día de hoy Estados Unidos para la para bueno para el desestabilizamiento de la isla tanto dentro de la isla que luego eso lleva para que se peleen las damas de blanco dentro de la isla o como en la propia la propia población cubana que vive en Miami ¿no? o sea la cantidad de dinero que se dedica para ello es incalculable alrededor de 20 millones anuales y bueno no han tenido ningún efecto dinero que podrían utilizar para cosas que verdaderamente les están perjudicando y alguna de esas cosas le van a hacer que pierdan las elecciones a los demócratas en las siguientes elecciones ¿no? entonces yo creo que eso es un poco cómico y contradictorio y bueno muy buenas noches a todas las amigas y amigos de de Cuba y del pueblo que están en la sintonía con nosotros el tema el tema del del bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba es una aberración jurídica política y moral que viola todos los preceptos los tratados internacionales y también la carta de las Naciones Unidas se ha buscado el Estados Unidos ha estado durante todos estos años desde el mismo triunfo de la revolución cubana buscando excusas y buscando poniendo digamos en en la mesa en la de cara a la opinión pública internacional una serie de consideraciones que si se analiza someramente pues se caen por su propio peso no hay razón moral ni política ni jurídica ni de ningún tipo para semejante política unilateral que sucede que esa política ha fracasado estrepitosamente y ha fracasado tan estrepitosamente que los mismos poderes fácticos entre los Estados Unidos entre las distintas administraciones de los Estados Unidos y particularmente de esta con Barack Obama se dan cuenta que es una política que no solo aísla a los propios Estados Unidos y la credibilidad de esa de esa nación a nivel internacional a nivel mundial como quedó reflejado en la reciente votación en la asamblea general de las Naciones Unidas donde si está representada la comunidad internacional donde recibió un golpe demoledor aplastante esos 188 votos a favor del desmantelamiento de esa política criminal que califica por la convención de Ginebra de 1948 como acto de genocidio es una política de guerra y es una política que se ejerce por una potencia una gran potencia imperialista la más agresiva y la más poderosa de toda la historia contra un pequeño país de América Latina y el Caribe entonces que sucede que aquí lo que está en la esencia de esto es que Estados Unidos ahora y los importantes medios de prensa como The New York Times están levantando las digamos las voces con análisis dentro de la concepción del sistema capitalista del sistema imperialista donde dice que hay que buscar otra estrategia otra estrategia de acercamiento de levantamiento de bloqueo de romper ellos dicen embargo es bloqueo y bloqueo con medidas que tienen carácter extraterritorial como bien tú decías José un producto fabricado en un tercer país que tenga un 10% de componente norteamericano ya está sancionado no se puede exportar a Cuba bueno la cuestión es que ahora se están levantando voces importantes y medios de prensa importantes como The New York Times que tú mencionas para que hay un cambio de política un cambio de política en esta administración un cambio de política hacia Cuba porque se sabe que bueno en este caso los republicanos si llegaran a la presidencia pues mantendría su ellos están en otra en otra dinámica siempre de confrontación el bipartidismo que en realidad es uno es un solo partido de cara a la política internacional incluso interna nacional pues bueno otra estrategia para lograr el mismo objetivo el objetivo de los Estados Unidos es derrotar la revolución cubana y volver a volver a retrotraer al pueblo de Cuba y a la nación cubana a el 31 de diciembre de 1958 o más atrás ¿por qué? porque Cuba es un país y el pueblo de Cuba muy importante para en la región y con la derrota la supuesta derrota de la revolución cubana con las nuevas estrategias que se implementen pues Estados Unidos pudiera volver a tener la preeminencia de dominación hacia los demás pueblos y países de América Latina y Caribe Sí, bueno yo lo que quería decir es algo que bueno que al final termina siendo repetitivo y es que es el hecho de que muchas veces decimos bueno la política norteamericana con respecto a Cuba ha fracasado después de 50 años de bloqueo económico y tal pues no ha dado resultado y como no ha dado resultado pues bueno pues es normal que empiecen a plantearse en los Estados Unidos desde las esferas del poder bueno cambiar esta política pero yo sigo insistiendo en que hay otra manera hay otra cara de ver todo esto y es es el carácter antidemocrático de la manera en la que o sea de las políticas norteamericanas con respecto a Cuba esto tiene que ser muy importante porque nos pasamos la vida diciendo que vivimos en un mundo democrático que este es el mundo de la democracia y por tanto si vivimos en el mundo de la democracia pues lo normal es que las políticas que sean aplicadas por los diferentes países sean medidas democráticas y fundamentalmente de las grandes potencias que son las que más influencia tienen sobre la política mundial no es lo mismo que los Estados Unidos que es el gran gendarme internacional aplique una medida antidemocrática o tenga políticas antidemocráticas que las tenga no sé cualquier pequeño país tercermundista porque el impacto sobre el mundo de los Estados Unidos es mucho mayor entonces el hecho de que los Estados Unidos durante 50 años hayan mantenido una política antidemocrática con respecto a Cuba esto me parece totalmente escandaloso si vamos a internet y miramos un documental muy bueno que está allí que se llama la guerra secreta la guerra secreta de la CIA por ejemplo y nos encontramos todas estas entrevistas de los ex oficiales CIA contando con toda desfachatez como asesinaron en el Congo a Patricio Lumumba como asesinaron a Salvador Allende la política para acabar con la revolución cubana como se inventaron un pretexto para invadir Vietnam y así etcétera 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 cuando nos damos cuenta contados por esos mismos señores que realmente la política norteamericana es un gran iceberg donde vemos fuera del agua un 20% pero luego hay un 80% de política fuera debajo de las aguas que es lo que no se ve que es la putrefacción o sea como estas personas arrancaron de raíz por la fuerza el surgimiento de movimientos de izquierda y democráticos en los diferentes países del mundo cuando nos damos cuenta que los Estados Unidos el gobierno norteamericano tiene instituciones como la CIA capaz de asesinar y de descabezar cualquier tipo de movimiento que gira hacia la izquierda en cualquier lugar del mundo entonces tenemos que plantearnos hasta qué punto estamos viviendo en un mundo democrático hasta qué punto nos podemos plantear que realmente la democracia existe y hasta qué punto podríamos castigar a Cuba por tomar medidas antidemocráticas o sea cuando vemos el mundo desde los ojos de los ex oficiales CIA entonces el mundo es otro y realmente es todavía más oneroso todavía más doloroso que una pequeña nación como Cuba esté sufriendo un castigo como el que está sufriendo por violaciones supuestas de la democracia a esos niveles cuando estamos enfrentados a un enemigo que viola la democracia constantemente yo pensaba me gusta poner estos símiles en mi cabeza para explicarme las cosas yo decía bueno cuando si lanzamos a un gladiador a la arena y le ponemos a combatir contra un boxeador lo normal es que el gladiador diga bueno cuáles son las reglas aquí sin codazos sin cabezazos pero claro si el gladiador se encuentra que le suelta a un león pues entonces ya no tiene nada que preguntar él sabe que aquí no hay reglas y entonces pues de eso estamos hablando o sea es muy difícil exigirle a Cuba reglas exigirle a Cuba que cumpla con democracia cuando el enemigo con el que está luchando es una persona que además dicho por ellos mismos reconocidos por ellos mismos están utilizando la política del asesinato del descabezamiento por la fuerza de cualquier tipo de movimiento político que ellos que no responda a sus intereses hay una cuestión que hay que puntualizar yo creo que eso debemos machacarlo o repetirlo en los programas siguientes tal como como está funcionando el mundo de estos años y de todos estos años lo de la democracia es una gran farsa no existe democracia es una contradicción enorme enorme pero de base pensar en democracia cuando está campeando rampantemente el sistema capitalista el sistema capitalista es lo contrario a la democracia es antagónico y el imperialismo es más antagónico todavía del concepto de democracia es una gran farsa lo que pasa es que los grandes medios de comunicación y manipulación masiva pues siembran en la mente de las masas populares y ese que están en democracia no existe democracia en el sistema capitalista es antagónico no existe entonces en el caso de Estados Unidos lo que quiere es son intereses no hay una preocupación real ni por los derechos humanos ni por la democracia son intereses ahora vemos el caso por ejemplo de Libia por ejemplo o de Irak se invade países como estos en nombre de la democracia o sea se asesina se cometen los mas repugnantes crímenes en nombre de la llamada democracia occidental entre comillas y sin embargo cualquiera lee la situación de Libia es calamitosa es horroroso lo que está pasando ahí han destrozado un país y ahora es ingobernable no hay lo mismo en Irak o sea esa es la gran mentira la gran mentira que fabrican los grandes poderes mediáticos y la gente se lo trae no poca gente se trae eso y adormece conciencia porque la gente bueno no tienen forma de contrastar y como los medios los grandes medios de comunicación y desinformación decimos lo tienen ellos porque más del 80% de las noticias que se genera a nivel mundial ¿quién la genera? están en los centros de poder de Estados Unidos Japón y Europa poco más sobre todo Estados Unidos el 80% de las noticias entonces claro ¿qué podemos esperar de ello? ahora con el tema de Cuba lo que están es tratando primero no quedarse atrás las nuevas leyes que implementa la revolución cubana para captar inversión extranjera muy favorable para los posibles inversores eso es otra espina que se está atragantando en la política de los Estados Unidos no quieren quedarse atrás pero a su vez ellos quieren cambiar digamos esa estrategia para que con su poder aplastar o desplazar a esos posibles inversores y a los países que están en la región estamos hablando de China estamos hablando de Rusia ellos no quieren perder eso ¿por qué? porque saben que Cuba es importante y una vez que ellos pretendan controlar Cuba que eso es imposible no lo van a lograr jamás pues entonces dice bueno ya otra vez tienen ese poder como decía Martín caer caer con esa fuerza más impedir a tiempo con la independencia de Cuba que los Estados Unidos de América caigan se extiendan por el Caribe y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América la gente la gente rates